Llegamos al final del cálamo, llegamos al final de este 2023. Si Dios quiere nos encontremos, o nos vamos a encontrar el próximo domingo. La verdad, me gusta hablar con el corazón siempre, no lo sé. No sé si vamos a estar el próximo domingo, lo que sí sé, que hace 12 años que llevamos el cálamo adelante con distintas comisiones directivas del Centro Islámico de la República Argentina, quien les habla haciendo la cara visible, pero como digo siempre no es mi programa, es el programa de nuestra institución y que sirve para poder acercar el Islam, para que ustedes puedan conocer cómo vivimos y pensamos los musulmanes de nuestra Argentina, que somos además tendencia a nivel prácticamente mundial porque nos siguen desde muchas partes del mundo, porque no hay en otras partes del mundo un programa o un lugar para los musulmanes, como en la televisión pública que están los musulmanes, después viene la misa y luego los judíos. Y esto se resalta y nos llena de orgullo como argentinos que puedan tener las distintas religiones un espacio en la televisión pública. Había en Federal que podemos llegar a cada rincón, me pasa cuando viajo a conducir un evento como cara visible, digo, y no para ser autorreferencial, a las provincias, que claro, se ve mucho la televisión pública, porque quizás ahí no llega el cable o quizás no tienen el acceso a una compañía de cable y sí llega la televisión pública y eso nos llena de orgullo. ¿Qué decirles? Durante 12 años fuimos el programa o quizás uno de los programas, me atrevo a decir, que más viajó por el mundo. Y por Allah se los digo, por Dios, jamás, jamás hicimos que la televisión pública ponga un peso en nuestros viajes. Nunca le pasamos ni un café a la televisión pública como un viático. Jamás, jamás, jamás en la vida, y yo hablo de nuestro programa porque es lo que hacemos, no puedo hablar de otros y a lo largo de 12 años, imagínense, pasan distintos gobiernos, pasan distintos programas, nosotros nos convertimos en uno de los más viejos, pero tenemos la conciencia tranquila que no le hacemos gastar ni un peso de más a la televisión pública. Desde hace dos años, tres, desde la pandemia, que no volvimos más a la televisión pública argentina, digo, no volvimos más in situ a los estudios de la televisión pública, a hacer los programas de allí, los hacemos de afuera, como ahora pueden ver, estamos haciendo el programa desde la mezquita, como hicimos los programas desde el exterior, como hicimos los programas desde Qatar 2022, fuimos los primeros en llegar a Qatar. Bueno, obviamente, y esto se dice y lo digo sin ningún problema, yo estaba en otro canal trabajando, pero había puesto la cláusula del contrato que firmé con otro canal para cubrir el mundial, de que sí tenía que hacer el cálamo, y saben cuánto costó a la televisión pública hacer el cálamo desde Qatar, desde octubre hasta el final, cero pesos, alhamdulillah, gracias a Dios. Siempre le pusimos el cuerpo, el alma y la vida a este programa, todo el equipo, todas las comisiones directivas que pasaron, me consta porque además de conductor, soy uno de los productores de este programa, junto con Florencia Masud, con Diego Cirulo, con Abderrahman, y con todo el equipo de la televisión pública, pero estoy en la mesa chica, digo, la mesa chica de saber lo que entra y lo que sale de este programa, y créannos, y Allah es el testigo que lo hicimos siempre con pura pasión, dejando nuestros momentos de vacaciones, nuestros momentos de ocio, no parando nunca ni en enero ni en febrero, y eso nos llena de orgullo. Lo hacemos por y para Allah, subhanahu wa ta'ala, para que Dios, inshallah, como una obra mínima de bien, que esto también, este dawa que hacemos, esta difusión islámica, tenga una recompensa, no lo hacemos por algo material, al contrario. Esto es a puro corazón y es sin fines de lucro nuestro programa. Digo todo esto porque se dicen tantas cosas en las redes sociales, tanto se habla de la televisión pública, tanto se habla, bueno, nosotros hablamos del cálamo que es lo que sabemos y entendemos, y es lo que hacemos. No podemos opinar de otro y sería injusto si estaría opinando de otros programas, de otros colegas, de otros, nada. Yo hablo del cálamo. Sí, sí digo que hay un personal de excelencia en la televisión pública, personal, hablo de los técnicos, la parte de técnicas, cámaras, iluminadores, productores, no me quiero olvidar de nadie, equipo técnico, cuando uno dice equipo técnico, habla de todos. Nosotros, bueno, desde hace, lo digo, desde que fue la pandemia que no pudimos estar a la par trabajando con ellos, hacemos, como decimos siempre, todo afuera, pero me consta porque durante 10 años trabajé con ellos y sé la calidad humana que hay allí. Así que desde aquí también les queremos desear una muy felices fiestas a todo el personal, a todos los que nos siguen domingo, domingo, vuelvo a decirlo y yo hablo con el corazón siempre. No sabemos si vamos a estar el próximo domingo, pero tengan por seguro que el cálamo va a seguir, Inshallah, si Dios quiere, por eso insistimos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, X, Instagram, nuestro canal de YouTube, también estamos en TikTok, siempre por el nombre del programa El Cálamo. Agradecerles también a todos los que pasaron por nuestro programa, absolutamente a todos. Columnistas, el querido Abdelrahman Colombo, Leonardo Duhl, a los que nos causaron algún problema, no. A esos la verdad que no les agradecemos ni nada porque sabemos, y esto no me compete a mí decirlo, pero sí personas que nos hicieron juicio y demás, que trabajaron con nosotros y que también se les dio absolutamente todo y me consta. Pero sí a los que estuvieron trabajando con el corazón como todo el equipo. Y los que empiezan en un camino y terminan es porque realmente están comprometidos, como lo estamos, los que empezamos y los que terminamos. Obviamente hablo de mi compañera y amiga y hermana Nadia Balbaki, que por una cuestión personal dejó el cálamo hace unos años y que también está comprometida y con la camiseta 100% del cálamo, a quien también le mando un gran cariño. Y en especial, obviamente, al público, a los que están del otro lado siguiéndonos con tanto cariño, con tanto amor, agradeciéndonos, los musulmanes y no musulmanes. Y recalco acá también y subrayo los no musulmanes que durante tantos años siempre nos dicen que ven el programa, que les encanta, que hablamos con respeto, porque así es el Islam. No es así Haled, así es el Islam. Y nosotros actuamos acorde a nuestra religión, que es una religión de paz y de respeto. A todas las comisiones directivas que me tocó a mí trabajar también, alguno que está mirando se está despidiendo Haled, se está despidiendo el cálamo, no lo sé, la verdad que no lo sé, porque no sé si vamos a estar el domingo que viene. Entonces hago un breve resumen de lo que nos pasa y lo que nos pasó en estos 12 años de programa. Fuimos el primer programa de Latinoamérica televisivo en cubrir el hash, la peregrinación, en el 2017. Eso también nos llenó de orgullo y de pasión. Fuimos el primer programa de toda Latinoamérica en estar acompañándolos durante el bendito mes de Ramán en el Sojour, ¿se acuerdan? Bueno, tanto que seguramente me voy a estar olvidando de muchas cosas. No quiero olvidarme de nadie. Agradezco absolutamente a todos los que pasaron con el corazón por nuestro programa. Les queremos desear un muy feliz año, que terminen bien este 2023, que empiecen bien el 2024, que a la Argentina, Inshallah, si os quiere, siempre le vaya bien. Nosotros, desde el programa, esto también lo digo, nunca hicimos política en nuestro programa y nunca la vamos a hacer porque nuestro programa no es político, al contrario, es un programa religioso. Pasaron muchos gobiernos y desde hace 12 años estuvimos al aire con todos. Pero digo con todos, no porque vendamos nuestras convicciones, porque cada uno las tendrá. Pero aquí en este programa no hablamos de política. El Islam es una religión. No hacemos política. Y esperemos, Inshallah, por supuesto, que a la Argentina le vaya bien porque nosotros somos argentinos y si le va bien a la Argentina nos va bien a nosotros. Ese es nuestro concepto, nuestro pensamiento. Perdón si cometí algún error en estos 12 años. Los que hacen, cometen errores y seguramente lo seguiré cometiendo porque soy un ser humano y me encanta ser. Soy muy curioso, voy siempre para adelante, actúo con pasión, actúo con el corazón y esa es mi manera de manejarme, delante y detrás de cámara. Agradezco a Dios por haberme dejado estar 12 años al aire con ustedes, siendo la cara visible y con este programa que tanto, que tanto, que tanto amo con todo mi ser y mi corazón. Y como digo siempre, al margen de los nombres, si manera le toca a Juan Pérez, a Juana Lucero, a quien sea, estar como conductor o conductora del programa, Inshallah, que eso así sea y que siga para adelante al margen de los nombres porque lo más importante aquí es el Calamo y el Centro Islámico de la República Argentina y ustedes que están del otro lado. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes, que tengan un lindo fin de año y que empiecen bien el 2024. Chau.